¡Uuuh! ¡Se está volando! ¡Se está venido! ¡Aaah! ¡Wow! Está aquí el pijito este. Se ve chido. ¡Wow! 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 ¡Aaah! Te voy a enseñar. No se caigan. ¡Eh! ¡No se vaya! ¡Mierda la magia! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Sida vértigo! ¡Sida vértigo! ¡Sida vértigo! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Jajajaja! ¡Me he rodado! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Ya! 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 ¡Aquí me paré! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! hola qué tal amigos del canal el día de hoy andamos este caminando estamos haciendo un vídeo con mi amigo leo leo cómo estás bien te leo bueno ya no quiere salir en el vídeo aquí sí este la gente en santepec de repente cuando uno anda sale con machetes tengo miedo en este momento tengo miedo aquí de guanzontepec que es lo que se da aquí más veo que muchos árboles frutales y hay muchas manzanas manzanas y manzanas y peras que es lo que más lo que más es lo que más y lo que más de aquí como es es casi casi zacatlán de las manzanas aunque cajones de zacatlán de aquí 20 minutos 20 está bien cerquita estamos aquí cerquita de zacatlán ok pero se da mucho la pera la manzana los duraznos de hecho mira ahora les calidad de duraznos aquí están riquísimos ya los otros de ellos están muy buenos este jugosos y todos ok y más por las manzanas también y todo eso que el clima es frío no templado templado ahora le que padre pero bueno vamos aquí esta expedición esta aventura conociendo de aguas aguas son tepec aguas son tepec puebla pero también estuvo intenso en guapalcalco no aquí ya que si es lo del mes que no he hecho y y ya todo sí si la banda la banda no se grabó No, me había caído, no. No has caído para grabarlo. Sí, me iba a caer ayer. Se ve chido. Nada más que eso de caminar da un hambre. Te voy a comer un pan. Hasta las chichas me rebotaron. Intenso. Intenso, quitenso. El Ricky. Si tienes más que no, ya te lo piden. Ya no voy a decir más. Ya te lo piden, miren. Ya vieron que nanáis. ¿Este qué pino es? Pino, pino. Ojote. ¿Ojote? Bueno, me parece que este chico sea muy listo. Ah, ojote. Ojote. Dije, ah, no se los mire los ojos. Ojote. Esos son, este, grandes son, este, encinos. Encinos. Esos son los que se hacen buenas maderas, ¿no? Muy buenas maderas. El carbón. El carbón, ¿verdad? Sí, ahí se hace el carbón. Ah, ok. Por eso ya lo seguí gritando porque... Wow, miren nada más. Está épico paisaje. Wow. Miren nada más. Qué, qué intenso. Wow. Miren cómo se ve. Muy bonito caminar en estos caminos de la naturaleza. Wow. Están muy chidos los, los pinos. Aquí seguramente pasaba un río, no sé, pero está seco. Pero qué padre se ve aquí. La expedición de el bosque. Miren nada más. Wow. Se ve muy, muy bonito. Esta es la casa de Papá Pitufo. Que aquí se le... Está chido. Está chido. Miren nada más lo que acabamos de encontrar aquí. ¿Cómo ven esta épica aventura? Bueno. Parte de la aventura es lo gastronómico. Así que vamos a probar una mora. Que la vean. Ahora sí está bien dulce esto. Es así, ¿verdad? Sí, porque están las cositas. Ok. Bien, vemos las moras. Ay, no, es que por ir comiendo a ver si no me caigo. Ah, de cómo está acá. De cómo está más clarito. Ah, la sí está ahí clarita el agua. Está chido. Ah, está rico. Claro. Ajá. Así se hace como mermelada. Pero así viene congelada. Y ahorita está bien rica. Órale. Mucha cremita. Uf. Ya congelada. Son muy dulces. Cuidado. Órale. Bueno, ya escucharon la receta. Ya sé quién nos la viene dando. Para... Esto padre. Para allá. Para acá lo que nos falta es caminar. Y de este lado. De este lado. Y de este lado. Ah, sí. Un saludo a la... Gracias, Ricky. Ricky, César, allá vienen. Ya está de producciones. Ya vi. Hombre precavido. Vale por dos. Vale por dos. No, como por cuatro. No, pues uno, dos. No, pues dos se me dejaron. Llegamos seis. Llegamos seis. Creo que no estás entendiendo el mensaje. Llegamos seis. Llegamos seis. ¿Cuál es el que hicimos? Nosotros nos fuimos, ¿eh? Sí, 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 pero... Sí, pero al buen entendedor... Al buen entendedor, pocas palabras. Está bien chido. Miren nada más estos pinotes. Wow. Todo esto es parte de la... De la sierra de... De Puebla. Parte de la sierra de Puebla. Qué chido. Wow. Y aquí se empieza a sentir más... Más fresco. Si se dan cuenta, ya está así como que venteando. Ahí se ve muy chido. Se ve muy... Muy padre. ¿Qué tal? Esta épica aventura en Wansotepec. Ala, miren nada más cómo se ve para allá. Wow. Wow. Miren nada más. Encontramos aquí, en medio de este bosque, el árbol de manzanas. Wow. A ver. Ah, miren nada más. Qué chido. ¿Se acuerdan cuando me caí? Era un árbol de manzanas. Mira, mira, mira. Wow. Wow. Miren nada más. Qué chido. Esto es un árbol de... De manzanas. Un árbol de manzanas. Y estamos aquí frente a los... A los pinos. Mira, todos los amigos y familia. Y de este lado... Miren nada más. Qué padre. Este es manzana roja. Miren, ahí va creciendo. Wow. ¿Habían visto el árbol de manzana? Bueno, no es muy común. En Tamaulipas es un frío... Es un clima cálido. Entonces, pues, no hay como árboles de manzana. De hecho, les dije abajo. Así les dije que... Hasta apenas hace un año tiene que... Yendo rumbo a... Ah, no olvidé de Sacuala. Este... Allí conocí el árbol de manzana porque... No lo conocía. Hoy toda la gente conoce un árbol de manzana. Yo nomás lo había visto en el logotipo de Jumex. Bueno, ya dije una marca. Así que patrocinan los... Ojalá. Patrocinan Jumex. Este video. Entonces, ahí solamente veía las manzanas. Y hoy, pues, es chido verlas aquí. Miren nada más. Cortarlas directamente del árbol. Está genial. Bueno, vamos a regresarnos. Porque hay que subir. Miren nada más. Así donde van todos. Hacia allá, hacia arriba. Entonces, vamos a hacer un poquito de senderismo. Vamos a ver. Cómo nos va. Miren nada más una casa que está en aquel lado. Que están construyendo. Que va a vivir aquí. No lo sé. Pero está chida. Esto parece como de cuento. Algo así, ¿no? Los... Los paisajes de los bosques. Está padre. Me gusta porque está muy verde. Y el clima. Ya empieza a hacer un poquito de frío. Fresco. Está chido. Vamos por allá. Déjalo. ¿Eh? Déjalo. Ahí voy. ¿No crees que no? Ya me cansé. ¿Sí? Ahí voy, ahí voy. Voy agarrando. ¿Ah? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¡Órale! ¡Ah, sí voy! ¡Qué fuerte! ¡No! ¡Órale, qué intenso! ¡Wow! Sí, no, ya. No se va a levantar, ¿eh? Ya sé. ¿Qué es lo que decía que falta? Unos 15 minutos. ¿15 minutos? Para llegar a la cruz. ¡Un palo, un palo! Me voy a poner de rápido aquí. Para subir. ¡Miren nada más! ¡Oye, está intenso! Está intenso la caminada. ¡Wow! ¡Wow! Esto sí está... ¡Agárrate, agárrate! Está intenso, está pesado, está la adrenalina. Hay que ir. Hay que ir. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¿Sí? ¿Ya no? ¿Cómo vas? ¡Miraos! ¡Miraos, ya casi llegamos! 346 minutos más tarde. Ahí ya están llegando. Esos ya se están subiendo. Y yo voy aquí a la mitad. Que no... No puedo... Avanzar. Vamos a seguir. A ver si es toda una... Revesía. Revesía chida. ¡Ay! ¡Wow! ¡Mira nada más como se vaya hacia abajo! ¡Wow! Esto sí cansa... Subirla. ¡Alas! Se ve chido allá. ¿Cómo se ve? Pero sí está... Está cansado. ¡Wow! Esto no es fácil. Ya. Lo que tengo que hacer por un like. Vale, muy caro. Para que... Le den like, se suscriban al canal. ¡Ven a grabar! ¡Ahí vamos! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy, ahí voy! Vengo grabando. Vengo grabando que ya no puedo. A ver. ¿Dónde se ve? ¡Daniela! El longo. ¡Ela! Está chido. Pero ¡Wow! ¿Cómo se ve? Tenía el rojito. ¡Ahí es este! ¿Sí? Sí. Ah, ya lo piso. El perrito. ¿Por qué? ¿El perrito? ¿Lo piso el perrito, chico? ¡Eh! ¡Eso perrito! ¡Mira! ¡Eso es fácil, la veo! ¡Ah! ¡Vamos! 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 Vamos, todo lo sabía. ¡Vamos! ¿Llevas manzanas ahí, Elise? Sí. ¿A verlas? ¡Oh! ¡Chido! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ando cayendo! ¡Pero bien! ahí va manzanas elisa a que vean que si hay manzanas ah lo se ve chido ya para abajo wow si se ve 27 kilos 500 ¿cuánto? 17 me gana ahorita va a pesar 10 pero yo lo llevo ah no pues si ese como pesa llega wow oigan llegamos a la cruz del cerro wow miren nada más llegamos a la cruz y de este lado wow se ve chido miren nada más esta vista miren nada más que padre wow miren como se ve allá abajo ¿dónde es la casa? esa ¿verdad? donde está la colombia ah allá ¿verdad? ah la vino de aquel lado sí wow allá está la casa donde estábamos ah sí cierto allá oye oye sí estaría chido una tiraleza que me aviento no sí como no me voy a aventar estaría chido estaría chido estaría chido estaría chido Emiliano estaría estaría muy chido miren nada más ya estamos aquí en la cruz llegamos a la meta miren nada más para abajo para que vean como se ve el desboladero ah eso se ve intenso a ver a ver vamos 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 no dejen ponerme ay subí ese es el pantalón porque vamos a ver primero lo primero dejen oye este árbol no me confío porque está ah wow está aquí se ve chido wow 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 les voy a enseñar no se caigan si la vértigo si la vértigo si la vértigo la vértigo no yo me voy a aquí aquí no me agaché por qué parado veo wow a ver a ver a ver a ver a ver mira nada más como se ve todo esto no si está alto mira nada más mira nada más ay agáñame ala ala si se ve bien empinado mira nada más se ve chido se ve padre los árboles se ve el pueblo de aguacatepepec ¿de qué lado? oye se ve chido no me quedé con nada asomarme pero no no ni de loco me paro ni de loco no ya está aquí así ah jajajajajaj jajajajaj la carra coja la moto así jajajajaj jajajajaj jajaja jajajajaj jajajajaja jajajajaj mija te repaniqueas carnal pániqueas está intenso ay ay ayya yajaj que bajemos buenos días nada más está bien la pueblo Saludos a Mari Es la camioneta azul que está abajo en la casa Es la camioneta de este, de, ¿cómo se llama? Sí, de Toño ¡Llegamos! La camioneta de Toño es la que estoy diciendo El camino es este Sí, ya, ya Ahí es por donde pasamos, de este lado Ahí es donde está la tierra esa Bueno, pues hasta aquí nuestra épica aventura De, este, subimos a la sierra de Aguazontepec En Puebla Mira nada más que chido paisaje Ya se los enseñaba Por este lado el Dani y Kenia ¿Qué onda? Saludos Ok, ya estamos aquí en la cruz Era toda una épica aventura Que no creíamos superar ¡Wow! ¿Dónde andamos? Para que vean que nos vamos a todos los lugares Hemos andado en Rosca Cielos, en Santa Fe Y ahora andamos en Aguazontepec, en Puebla Así que, somos muy versátiles en los terrenos Y, wow, miren nada más como se vaya para abajo Y de este lado Imagínense que aquí en la noche ¿Cómo se vería? Acampar, estaría chido Acampar Una fogata Bombones Y una casa de campaña Estaría genial No sé que luego vamos a ir a acampar Si les gustaría En estas aventuras ¿Qué les parece? Bueno, ya se quedaron algunos allá atrás Yo creo que por aquí es el camino Sí está intenso Y está súper cansado, ¿eh? Pero valió la pena Se ve espectacular la vista Se ve muy genial En esta épica aventura Que estamos dando hoy Aquí en la Sierra de Puebla ¡Oh! No está tan lejos Miren, aquí están ya Los demás con los que venimos Ahí andan Ahí están, allá abajito Pero Este ¡Wow! ¡Oh! Cuidado, 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 cuidado Porque ¡Uff! Está Está intenso ¡Wow! Esa nada más como se ven Las piedras que esas Se ve súper Genial Espero y no Estoy dr Antonio Poo Pero si no ¡Fornándose! Co drinking Ho Tiene que ir Tiene que ir Encontrar Lo ¡No! ¡Ah! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hola papalote Johan Juanito está comiendo manzanas ¿Qué es eso? Esa es la chiquillada Papalote Los chiquillados de aquí ¿De dónde lo compraron? Cuidado Ya está volando aquí Ni se batalla Chido Chido ¿Quién es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos por allá! ¡Ah! 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 ¡Adiós!